Cuando pienso en ti Por la mañana me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Más me hace faltando armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire en pez Y soplaré Como quieras Que sea seré Como quieras seré Cuando pienso en ti De madrugada De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Creo que contigo yo soy feliz Creo que contigo yo soy feliz Sin ti yo soy nada Ven junto a ti mi almohada Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues te hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que sea seré Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Te regalo Mi canción Pues te hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Ven junto a mí Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues te hace falta Tu armonía Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón Junto a mí Y inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Soplaré Como quieras Que sea seré Te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor